¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Vamos a ser didácticos y explicarles a los chicos que es un teléfono público. Es una buena... podemos arrancar por ahí. Vos sabés que nos cruzamos con chicos en la calle, ahora lo vamos a ver, que sabían lo que es un teléfono público. ¿Vos tenés una idea de dónde puede haber un teléfono público en nuestra ciudad? He visto algunos en el centro, no sé si están funcionando. Hace mucho que no los pruebo, pero creo que sobre Ojinza hay algunos todavía. Hay algunos sobre Ojinza, hay algunos en la peatonal de calle Drago. Lo que no sabe la gente, que sí sabe que están, los que lo ven, porque muchos pasan por al lado ni se dan cuenta que están, lo digo por mí, yo pasaba por al lado y no me daba ni cuenta, nadie sabe si andan o no andan, ¿pero por qué? Porque ya nadie casi los usa. Claro, no tiene mucho sentido, ¿no? En principio porque nadie se acuerda el número de teléfono de otro, los tiene en la memoria de la ciudad. Primero, están en el celular. Porque claro, es tan invasivo el celular en todos los aspectos de la vida que los chicos hasta muy pequeños ya tienen su teléfono para comunicarse, una vez que andan solos en la calle ya tienen su propio teléfono para comunicarse con sus seres queridos. Bueno, había muchos que ya no están o que no están en el lugar donde estaban, ¿y sabés dónde están? En el cementerio. En el cementerio, ¿querés conocerlo? ¿Estuviste? Estuvimos ahí. Hoy en Telefe Noticias les proponemos un viaje en el tiempo. No se crea que vamos a viajar muchos años atrás, sino algunos pocos nada más. Pero que en poco tiempo el avance de la tecnología tan vertiginoso hizo que los teléfonos celulares fueran reemplazando las modalidades que teníamos los vallenses, en realidad todos los argentinos, a la hora de comunicarnos. Hoy en Telefe Noticias vamos a recorrer el cementerio de los teléfonos públicos. Los teléfonos públicos estaban esparcidos por distintos barrios de nuestra ciudad y se volvían muy importantes para familias que incluso ni siquiera tenían teléfonos de línea o aquellos que se encontraban por el centro y querían avisarle algo a sus familiares que estaban en su casa, tenían que ir a los teléfonos públicos. Por eso era muy habitual encontrarse que en más de uno de estos aparatos hubiera colas con gente esperando a que el que estaba adelante hablando terminara su llamada para poder después así realizar la suya. Ahora estos artefactos pasan prácticamente desapercibidos porque ya la gente no los necesita. Y para lo único que se usan es para esto, para utilizarlos para pegar publicidad. ¿Se acuerda la última vez que usé un teléfono público? Sí, a ver, y sí hace como 10, 15 años más o menos. Son esas cosas que van quedando obsoletas y bueno, qué sé yo. O sea, ni en mi casa tengo teléfono de fisco, así que no sé, sí, realmente. No me acuerdo. Hace mucho, ¿no? Sí, un montonazo, ay, perdón. ¿Tenía idea que había uno acá? No. Pasan desapercibidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, ni me había dado cuenta. La veo con el celular, buen día. ¿Se acuerda la última vez que usó un teléfono público? Muchísimo tiempo, ni me acuerdo. ¿Lo usaste alguna vez vos? No, no. ¿Nunca usaste? No, nunca usaste. ¿Tenés idea cómo funcionó o no? No, sé que le tenía que poner la moneda nomás. ¿Sabías que había uno ahí o no? No, ni idea. No. ¿Vas a desapercibir? Sí, sí, sí. Y la última vez que habré usado un teléfono público ponele más o menos 10 años. Si uno se pone a correr la ciudad, tiene que mirar detalladamente para darse cuenta dónde se encuentra un teléfono público. No es que no sean visibles, sino que pasan desapercibidos porque ya la gente no los necesita. Nosotros recorrimos las primeras dos cuadras de O'Higgins y la semipeatonal de Drago y encontramos que hay seis teléfonos públicos. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si realmente funcionan o no funcionan. Lo primero que podemos advertir es que aparece un cartel que dice que solo se pueden efectuar llamadas de emergencia. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a poner una moneda de un peso a ver si funciona o no funciona. Y bueno, cayó. Cayó la moneda porque efectivamente los teléfonos públicos están, pero no funcionan. ¿Tiene idea si andan? No, no, porque realmente no lo he usado, no lo he necesitado. Ni idea. Es más, ahora tenía que pensar cómo funciona. No sé ni dónde compro un cospelo. La verdad que no tengo ni idea. ¿Sabías que había uno acá? Sí, porque vivo enfrente. Ah, bien. Pero ¿sabes si funciona o no funciona? He visto gente, supongo que sí, que debe funcionar. ¿Sabías que había teléfonos públicos acá? Sí. Y si te pregunto si andan, ¿tenés idea? No, no creo que andan. ¿Funciona? No, no funciona. Yo no ni me di cuenta que había. Pasan desapercibidos, ¿no? Sí, sí. ¿Y ya no se necesitan? No, porque uno con el celular te manejabas, ¿viste? La verdad que no los vi. No, y bien. Pensé que los habían sacado todos ya. No sabemos porque no tenemos la ficha o la moneda. La verdad que no lo hacemos. Y este es el destino final que tienen estos artefactos, que en su momento supieron ser incluso el único medio de comunicación que tenían muchas de las familias bahienses, que no tenían ni teléfono de línea ni celular todavía para comunicarse y que debían llegar hasta estos teléfonos públicos que estaban ubicados en los distintos barrios de la ciudad para poder tener alguna telecomunicación. Y ahora se encuentran así, abarrotados, apilados uno encima de otro en uno de los predios que está en el sector norte de nuestra ciudad, en una de las empresas tercerizadas que trabaja para Telefónica, esperando el momento de desguace para convertirse en chatarra. Este es el cementerio de los teléfonos públicos. Ahora probablemente más gente empiece a mirar alrededor. Porque están, pero uno no los ve. Como uno los necesita... Están los que están y los que estaban, capaz que no te diste ni cuenta cuando los sacaron. No. En mi barrio, a media cuadra de mi casa, había uno. Y después, al tiempo me di cuenta que no estaba más. Pero cuando los sacaron, no tengo ni idea. Porque como uno ya dejó de usarlo, no le prestó más atención. Y la gente pasaba caminando por al lado y se sorprendía que estaba ahí. Era como un poste de luz. En un radio de cuatro cuadras hay seis. Las dos primeras cuadras de O'Higgins y la peatonal de Drago, las dos peatonales. Están decorativos a esta altura, ¿no? Es que no funcionan. Hicimos el intento con muchos, no tenían todo, no algunos ni siquiera prendían la pantallita. Y los que prendían decían solo llamada de emergencia, pero no funcionaban. No los públicos, ¿sí? Pero atentos porque quedan algunos, semipúblicos se les solía llamar, que son los más chiquititos y que están ubicados principalmente en comercios o en lugares cerrados, en hospitales y demás, y son los que siguen funcionando. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque los que están en la calle, veíamos ahí, sufren muchos daños, atentados. Entonces, por eso los fueron retirando. Porque cuesta mucho más mantenerlos para el poco uso que se les da. Y quedan en algunos sectores que están cerrados, en lugares cerrados, donde tienen mayor cuidado. Seguro. Bueno, voy a delatar un poco mi edad. Porque cuando yo era chico, no se usaba con monedas, se usaba con cospeles. Acá, bueno, que los padres le cuenten a los hijos. Los cospeles eran unas monedas que... Sí, tenía ranuritas. Tenían ranuras, vos llegaste a usar más también. No en el teléfono, sí en las máquinas de videojuegos. Después tampoco se usan más así ahora. Claro, bueno. Ahora es una tarjetita. Ahora con tarjeta. Los cospeles eran los de larga distancia y los de llamadas locales. Y los teléfonos en esa época eran naranjas, unos cubículos naranjas en tel. En aquella época. Después vinieron los de Telefónica, que son estos que podemos ver todavía en algunos sectores de la ciudad. ¿Queda alguno con forma de huevo decorativo, más que nada? Yo no lo he visto. Saliendo de la ciudad por el lado de Grumbain, por aquel sector, queda uno. No funciona, pero está decorativo, los vecinos del barrio no quieren que lo saquen. Y en Villa Ventana hay uno también con esa forma de huevito. No naranja, sí color verde, pero con esa típica forma de huevito. Yo me acuerdo uno que estaba en la puerta de la cancha de básquet del Club Pacífico, ahí en calle Charlón y Castelli, porque era el teléfono que usábamos todos cuando salíamos de entrenar o cuando salíamos de la escuela, yo iba a la técnica 3, entonces era el que usábamos, que después no tuvo más. Claro. No hay más nada ahí. Por eso, los chicos hay que decirles, no siempre existieron los celulares. Y no estamos hablando de hace 200 años. O sea, hace 20 años estos teléfonos se usaban muchísimo. No, 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 ¿qué 20? Hace 10. Mirá, vamos a conocer algunos datos para entender un poco cuál es la situación de los teléfonos públicos. Pues si te vas a sorprender con este dato, ¿sí? Porque hay que fijarse que el año 2008, 2008, no hace 20, hace 10, fue el año de mayor auge, el año en el que el país hubo más teléfonos públicos en todo el país. Este dato me sorprende muchísimo. Claro. Yo pensé que en 2008 ya estaba en el locazo, ¿no? No, 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 fue el año donde más había... A ver, quizás no sé si era el año que más usaba, pero se venían instalando y se siguieron instalando hasta 2008. 2008 fue el año en que más hubo instalados. Estos son datos oficiales del INDEC que midió esto, ¿sí? 165.000 teléfonos públicos había en el 2008. En todo el país. En todo el país. Esto es repartido en todo el país. Fíjate cómo fue bajando. En 6 años ya lo bajaron considerablemente. En 2012 ya había 92.000, que todavía sigue siendo un número importante. Sí. Y este es el último dato. Este es dato extraoficial. No hay datos oficiales sobre esto, pero son estimaciones que quedan unos 30.000 teléfonos públicos, principalmente en hospitales, terminales, aeropuertos y comercios. Lugares cerrados donde comúnmente hay algún comerciante que está encargado y es más un servicio que otra cosa. Claro. En las estaciones de trenes, en las estaciones de colectivos se suelen ver algunos todavía. No sé si funcionan o no. Los de la calle han desaparecido y los que quedan, lo vimos acá en Bahía, están sin funcionar por una cuestión de mantenimiento. Porque son víctimas de daño, de violencia y es por eso que cuesta más mantenerlos sanos y andando que el uso que se les da. Por eso es que prácticamente en la calle de esos nos quedan y los que hay los vimos en la ciudad, los pocos en el centro, no funcionan. ¿Y cuál es la gran explicación de todo esto? Todo esto tiene una explicación, es el avance de la tecnología y el avance de los celulares. Específicamente en la Argentina, porque es el país que más celulares usa por cantidad de habitantes en toda Latinoamérica. Más que cualquier otro país de Latinoamérica, acá se usa mucho más el celular, no solamente por cantidad de celulares que hay, por cantidad de líneas y por cantidad de tiempo que una persona está con un celular. O sea que no solo es el país que más dispositivos tiene, sino el que más los usa. El que más los usa y el que más tiempo está todo el tiempo con celular. De hecho, salí a la calle ahora y fijate, seguramente te vas a cruzar a alguien con el celular en la mano. Ocurre en todos los ámbitos, en todo momento. Y más ahora que existen las redes sociales, porque cuando primero estaban los celulares era caro hablar por celular. Por eso en 2008 todavía había teléfonos públicos, porque salía más barato hablar en teléfonos públicos. Y el otro dato, para entender un poco cuál es la situación en números concretos. 40 millones de líneas de celulares en la Argentina. 1,4 celular por persona. Es una locura. Hay más de un teléfono por persona. Es un delirio lo que ocurre en la Argentina. El 91% de los argentinos tiene celular. Al menos uno. Muchos tienen más de uno, evidentemente. Por eso, si da 1,4 que uno, tienen dos o tres. Este es el dato concreto. ¿Por qué? Bueno, ya todo el mundo tiene celular. Ya a través de las diferentes redes sociales, principalmente WhatsApp, las llamadas y los mensajes son gratuitos. Solo hay que tener datos o una conexión a Wi-Fi. Ya ni siquiera hay que pagar. Y las llamadas internacionales, que antes eran carísimas. Bueno, ahora se puede hacer a través de WhatsApp sin pagar más que la conexión de datos a Internet o a Wi-Fi. Y es por eso que se explica por qué han ido desapareciendo. No solo los teléfonos públicos, también han ido desapareciendo los consultorios, los locutorios. Donde antes había locutorios en un montón de lugares. Queda alguno, queda alguno. Queda alguno en nuestra ciudad. Queda alguno en el centro, alguno frente a hospitales para llamadas particulares, pero casi no se usa. Interesantes los datos. Y si alguno sabe dónde están los teléfonos que faltan. Seguramente hay muchos más. En un ratito la nota va a estar en el Facebook del canal y también en la página bahia.telefe.com para que la gente allí comente y podamos descubrir dónde están los teléfonos públicos. Si alguno se acuerda, si ahora se dio cuenta que había uno y que ya no está más también. Claro, acá había uno y no está más. Gracias, Marco. Muy interesante. Hasta luego.